Uno de los inmuebles con gran trayectoria, historia e importancia de Cúcuta es la Fundación Virgilio Barco, que representa uno de los mayores espíritus generosos con fines asistenciales en favor de las personas de escasos recursos de Norte de Santander. Esta fundación, que surgió a comienzos del siglo pasado, cuando el entonces general Virgilio Barco, en su programa de conquista por el Catatumbo, encuentra el primer yacimiento de petróleo de Suramérica y decide proponerle al Gobierno Nacional que un porcentaje de las regalías fueran destinados a una entidad que ayudara a erradicar la malaria en el departamento. Creó una fundación desde ese momento para que a esa fundación llegara el valor de cada 10 barriles, el valor de 4 barriles de las regalías fuera para esa fundación. Entonces, esa primera junta que él creó, con el único objetivo de empezar a trabajar a luchar contra la malaria y no se siguieran muriendo niños. Pero es solo hasta 1955 cuando se construye este establecimiento y empieza a funcionar como la Clínica Materno-Infantil de Cúcuta, direccionada por la Fundación Virgilio Barco. Allí por mucho tiempo se atendieron más de 80 mil partos a madres de escasos recursos económicos. Entonces fue cuando se construyó esta clínica que se inauguró en 1955, la primera Clínica Materno-Infantil del Oriente Colombiano, construido con una calidad y una hermosura, que precisamente hoy tengo unos médicos recorriendo, porque los médicos vienen y se enamoran de estas instalaciones, porque están, a pesar de su antigüedad. Si fue inaugurada en 1955, tuvieron que haberla empezado cuando tuvieron unos 5 años atrás. Entonces ya tiene más de 60 años y no tiene una sola fisura. Entonces empezó a funcionar como clínica durante 16 años. Aquí tenemos nosotros el registro del nacimiento de más de 80 mil cucuteños. Más adelante, con la llegada del Hospital Universitario Erasmo Meos, esas dos instituciones empezaron a trabajar de la mano con el fin de proteger a la niñez desamparada, ofreciéndole así una mejor atención en programas de tratamiento y rehabilitación en salud oportunos. Se empezó a trabajar mancomunadamente con el Hospital Erasmo Meos para trabajar en todos los centros de salud de los barrios. Luego los centros de salud de los barrios tienen la semilla sembrada de la fundación allá. Actualmente, en las instalaciones de esta fundación sin ánimo de lucro, continúan ofreciendo servicios médicos y además se encuentra un jardín infantil para los niños de estratos 1 y 2 de la ciudad.